Buenos días, venidos, por favor. Hostia, Gregorio Mazzano. Buenos días, ¿qué tal? Y soy el entrenador, el dibujo. Pues he venido expresamente para estar con vosotros, de China. ¿Qué tal? Encantado. Muy bien, buenos días. Hemos traído a Gregorio Mazzano para ayudaros y ayudar al míster también. Los objetivos de esta temporada es hacer mejor que la temporada pasada. Esto no es difícil. ¿Por? Porque el año pasado quedamos últimos. Bien, es un primer paso. Sí, es un primer paso. ¿Conocéis China? El equipo que yo he entrenado ahora en China lo hemos clasificado para la Champions después de siete años. Y no era favorito para nada. Pero, por ejemplo, en casa, este año en China no hemos perdido ningún partido. En la historia de ese equipo es un récord. Con esto que os quiero decir, que no hay nada imposible, pero que hay que trabajar creyendo en que es posible. Y a ver si yo os puedo ayudar. ¿Parece bien? Bien. Bueno, pues ahora vamos ahí, Gregorio y yo. Nos vamos a poner de corto y venimos y entrenamos con vosotros, ¿vale? Venga. Venga, gracias. Después de estar aquí Michael y Raúl, pues que venga Gregorio ya ha sido la guinda del pastel. Nos hemos quedado todos anonadados, la verdad. No nos lo esperábamos. Estoy encantado de volver al fútbol de donde yo salí, gracias a Dios. Vale, ya. Muy bien. Para jugar bien es muy importante estar colocados en el campo bien. Y eso es un poco lo que vamos a intentar. Os puedo decir que lo han hecho desde Falcao a Forlán o a Fernando Torres o a cualquier otro que ha entrenado. Lo han hecho. Replegamos. Replegamos. ¿Qué ha pasado ahora? ¿Cuántos han vuelto de espaldas a la portería de rival? Hay que procurar siempre, no perder de vista al rival ni al balón. ¿Hais visto los toreros cómo corren para atrás, no? Pues eso tenéis que hacer, mirar el balón. Estas pequeñas cositas tenéis que aprenderlas. Y es fácil. Y lo difícil es ganar los partidos. Eso es muy difícil. Aquí, en China y en Estados Unidos. Balones. Y ahora, cada línea tiene ya un balón. A toque de silbato, tocamos el balón. ¡No hay prisa! Si el delantero falla, estamos haciéndolo hasta que el delantero marca. Y si no puede hacer gol, por lo menos que vaya entre los tres palos el balón. ¿Y ahora tiene que ser gol? A toque de silbato, hacemos lo mismo de antes sin perder el balón. ¡Hagan gol! No estén quietos, que los va a pillar un caballo. ¡Vele, un poquito! No se tiene que ir al balón del campo. ¡Que no hay defensa! ¡Hagan gol! ¡Hay que terminar gol! Vale, bien, chicos, bien. Quédense con el concepto, ¿vale? Por hoy, el equilibrio, ¿vale? Del equipo. Es importante. Un aplauso a todos. ¿Cómo lo has visto? ¿Vale la expresión pelín lamentable? ¿Quién, nosotros? No, 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 vosotros, bien. Esto mismo, un equipo de primera división. Delantero, oye. No eran capaces de marcar un gol solamente con el portero y sin rival. Al cabo de media hora dije, chicos, nos tenemos que ir a comer. Primera división. Solamente con un portero, 10 contra 1, si no marcamos gol. A los chinos también se los he hecho, ¿sabes? Me miraban los chinos y decían, este tío es muy raro. ¿Cómo vamos a jugar sin defensa? Digo, coño, a ver si sin defensa los marcamos cuando vengan. Poco a poco. Nos queda para otro día el tema de la concentración también. La concentración está muy preocupada. Déjame pensarlo. Concéntrate. Ya está. Yo creo que por hoy ya vale. Ya nos vamos a concentrar. Vámonos. Le han atendido a todo lo que ha dicho. Tenían los ojos como platos, como, vamos, estaban ahí y parecían coalas. Estaban así. O los coalas no abren los ojos. El equipo ha hecho bien las cosas para la galería, pero luego la portería que mide 7,32 por 2,44, hay que ponerla como la de rugby, ¿no? Para que esto tenga más eficacia, porque los chavales, el problema es que no la marcan al gol. Entonces, si no marcamos un gol sin rival, bueno, rival menos un portero, imagínense lo que va a pasar cuando hay 11 del equipo rival, ¿no? ¡Suscríbete al canal!